Bueno, voy a revelar todo. A ver quién es. La primera figura que se fue antes del show de Fátima Flores, antes de que empiece. Y gritando, dice. Indignado por la ubicación. Yo no soy una trola. Yo no soy trola. Yo no soy ninguna trola. Cuando vio que le tocó tan al fondo, se fue a los gritos de yo soy una figura, no soy una trola. Y es el señor Aníbal Pachano. ¡Oh! Se enojó. ¿En serio? Sí, se fue. Mi querido Aníbal. Tengue, 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 tengue. Al capítulo. La pregunta es, ¿dónde estaba ubicado? Atrás. Abajo en la platea, pero al fondo. Atrás de todo. Pregunte, vayan a preguntarle. Yo lo escuché cuando dijo esa frase. ¿Masculante? Se fue. No, no vio el show, se fue. Y la que al final del show pasó el papelón de la noche, pobre, porque tiraron papelitos en el show de Fátima, se resbala, se cae adelante de todo el mundo. Yo me empecé a reír porque me da risa cuando alguien se cae. ¿No la grabaste? A mí también. Pues te dijo, claro, sos brava vos. No, uno se ríe cuando uno se ríe. Pero cuando, no, aparte se le vio todo, vayan a preguntarle. Y cuando vi que le dolía la pierna, ahí me dejé. Ah, claro. Ahí me dejé de reír porque vi que le dolía. ¿Qué le viste? Sí. En silla de ruedas la sacaron y vos te reís. ¿La palomita? Le vi el culo. Chuche. No. Es la señora, señorita María Eugenia Ritó. Ah, qué amable. La adoro a María Eugenia Ritó. Estuvo a los besos con mucha gente este fin de semana. No, hay que llamarla por teléfono para ver cómo se siente. No muestro los videos porque me lo pidieron, pero... Sí, muchos besos. Yo también, porque nos la han contado desde mi cumpleaños. Bueno, la quiero mucho. Y vieron cómo es Eugenia Lomas, me dijo palabras reales. Pero se cayó y se quedó igual, sí. Y después yo me fui, no sé. Se resbaló con los papelitos. Se resbaló. Se resbaló. Los papelitos rebalan. No. A ver, mostrálo. A la Carmen. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Pero mostráselo a la gente. No, no, porque me pidió una de las dos personas. ¡Oh! Uy, ¿qué pasa ahí? No lo puedo escuchar. 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 Diego, ¿qué pasó? Con un no, con otro. No, no, no. Con una imagen con el agua. Ah, te muestro el canal de ti. De mañanísima.